Un año más se va, y el pugilismo de Nueva Cuenta escribió historias únicas e inolvidables en sus cuadriláteros. 21 de abril en el Don Heskin Convention Center del Paso, Texas. El mexicano Abner Mares realizó una de sus mejores preparaciones de cara al duelo contra el puertorriqueño Eric Morel. El mexicano de Guadalajara, Jalisco, hizo la pelea perfecta. Y tras 12 episodios, se llevó el cetro vacante supergallo del Consejo Mundial de Boxeo por decisión unánime, cosechando así su segundo cinturón mundial. Considerado el mejor libra por libra en este momento, Manny Pacquiao encaró el 9 de junio en el MDM Grand de Las Vegas, Nevada, un duro reto de nombre Timothy Bradley. El pugilista norteamericano originario de California rompió con todos los pronósticos y por decisión dividida. Misma que se había embargado de polémica, despojó del cetro welter de la Organización Mundial de Boxeo al Tagalo. De lo mejor poco, lema que caracteriza al pretty boy, el money money del boxeo, Floyd Mayweather Jr. El originario de Michigan, Estados Unidos, solamente actuó una vez en el 2012 y lo hizo el 5 de mayo en Las Vegas, Nevada, ante el puertorriqueño Miguel Cotto, que con agallas, valor y corazón, aguantó el largo camino de los 12 episodios. Pero no fue suficiente, ya que el norteamericano se impuso en las tarjetas por decisión unánime 118-110 y doble 117-111 para así hacerse con la faja diamante super welter del CMB y despojar a su rival del mismo cinto, pero de la Asociación Mundial de Boxeo. Continuamos en el 5 de mayo del presente año. En Gen Grand de Las Vegas, Nevada, Saúl Álvarez ante su primer reto de alta categoría, Shane Mosley. El canelo denotó su calidad y vivió su primera herida de consideración en el rostro. Sin embargo, salió airoso de su cuarta defensa del cetro super welter del CMB al ganar por decisión unánime en las tarjetas, fruto de un puntaje de 118-110 y un doble 119-109. Tras tantas largas, por fin se suscitó la pelea esperada entre Julio César Chávez Jr. y el argentino Sergio Maravilla Martínez. Bajo el marco de la cuarta defensa del cetro medio del CMB del mexicano, el Jr. mostró su calidad y ansias hasta el final de la contienda, pues durante los restantes se mostró precavido, factor que al final lo hundió, pues tras la derrota para el Azteca por decisión unánime, el ingrediente adicional fue que el mexicano dio positivo por marihuana en el respectivo examen antidope. Finalmente, la pelea más esperada del 2012 dentro del boxeo mundial fue la cuarta edición entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez. De nueva cuenta, el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. El pugilista mexicano inició a tambor batiente y en el tercero envió al alón al filipino, quien respondió con golpes certeros en el rostro del Azteca, originando que en el quinto cayera. Llegó el sexto episodio y a un segundo de que terminara, Márquez le recetó un gancho de derecha que noqueó de manera literal a Manny Pacquiao, obteniendo así sin duda alguna el triunfo anhelado. Es así como el 2012 se esfuma, llevándose con él estos recuerdos y otros como el nombramiento de Mohamed Ali como el rey de reyes para el Consejo Mundial de Boxeo y la aparición por vez primera del pugilismo femenil en los Juegos Olímpicos. Gracias. 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 Gracias.